Panamá Solidario es un plan de emergencia y asistencia social de alivio para afectados por la pandemia mundial del COVID-19, que se aprobó mediante un decreto el pasado 27 de marzo. Se beneficiarán los panameños más vulnerables, que representan aproximadamente 1.350.000 familias. Alimentos, medicamentos. El plan Panamá Solidario contempla tres aspectos de ayuda social. Las bolsas de comida, el bono solidario, y se encuentra en proceso de prueba y validación la opción de utilizar el código de barra de la cédula de identidad personal como tarjeta de débito. No participan de este beneficio los funcionarios empleados del sector privado que mantengan sus empleos ni los jubilados que reciben sus pagos. 550.000 familias recibirán bonos, 800.000 familias recibirán alimentos. En esta segunda fase, ¿a quiénes se les entregarán bolsas y bonos solidarios? Importante destacar que las bolsas de comida estarán destinadas para el Panamá Rural y el Panamá de las Comarcas. En el caso de Panamá Rural, las familias deberán recibir esta ayuda social cada 15 días. Y en el caso de Panamá de las Comarcas, cada mes una mega bolsa. La asistencia social se hará a través de bonos para compra de alimentos y bolsas de comida, según sea el caso. Los bonos tendrán un valor de 80 dólares al mes, distribuidos en cuatro bonos de 20 dólares. Y se tiene planificado iniciar esa fase, esa segunda fase, el día 13 de abril. La familia debe firmar que recibió completo el bono de 80 dólares, con el objetivo de poder dar un mejor seguimiento a la distribución de esta ayuda social, al igual que la bolsa de comida. Ningún miembro del equipo que distribuya los beneficios del Plan Panamá Solidario debe llevar distintivo de partidos políticos, ni de autoridades electas. Con Cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.